Uno de los proyectos más ambiciosos, no sólo de la gestión actual, sino el cual pretende cambiarle la mirada y visión al sector de linderos, ha sido la construcción de un nuevo paseo peatonal, que hoy precisamente se aprobó de manera unánime el acuerdo de costos anuales de operación y mantención de la iniciativa, lo que potencia y afirma de manera responsable la participación del municipio. El día de hoy pasó por el Consejo Municipal la aprobación de los costos y operación y la mantención del paseo peatonal lindero, con lo cual el municipio acredita y validado y reguardado un poco por la votación de los concejales, de que se compromete en el hecho de cuando se nos aprueben los recursos para la ejecución de obra, de que nosotros vamos a operar con la mantención del proyecto y vamos a operar con los puestos de operación también del proyecto. Bueno, la idea es contar con este espacio de acuerdo al proyecto, que van a mejorar el entorno de ustedes, se van a cambiar algunos árboles que son un peligro. Haber un proyecto que signifique mejoramiento para nosotros, bueno, sería bonito el poder cambiarle un poco la cara a este pueblo. Este proyecto pretende mejorar sin duda el espacio público, pero también y de manera sustancial la calidad de vida del sector, creando mayores sectores verdes, seguridad, luminaria y potenciando la economía. Son beneficios que se escalan y se empiezan a multiplicar, por lo tanto estos trabajos de espacios públicos son robustos, para nosotros son ambiciosos, pero creemos que con hitos como el de hoy día se va desarrollando hasta lograr tener la aprobación final y la materialización, que la meta que tenemos es que sea antes del 2024 y estemos entregando terreno, así que tenemos una meta muy alta, pero creemos que lo vamos a lograr. Sería, como te decía al principio, una de las mayores obras de renovación urbana. Posterior a los pasos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social, se viene una segunda instancia, donde se buscará la aprobación de los fondos por parte del gobierno regional. La idea es tener sitios donde la gente pueda llegar, donde pueda, qué sé yo, el día feriado, día libre, la gente pueda tener un espacio, yo le digo un espacio bonito, especialmente yo le digo el tema de las veredas. Y eso creo, tengo entendido que está contemplado el mejoramiento de las veredas, sobre todo va esto en beneficio del adulto mayor, de la gente con discapacidad, va a ir en beneficio de ellos, más que nada. A continuación de eso, viene la segunda instancia, que son los montos de aprobación del fondo, que lo da el gobierno regional metropolitano, por medio del gobernador y los consejeros regionales, pero que ellos están al tanto de esta iniciativa. El gobernador ha venido, ha estado en terreno, ustedes lo pudieron ver, los vecinos saben perfectamente esto. A nosotros son señales muy positivas. Con buenos ojos se ve el proyecto debido a la visita de diversas autoridades y profesionales, quienes han tenido la oportunidad de estar en terreno y conversar con los propios vecinos. De esa forma generando el impacto, con el fin de cumplir el sueño de muchos, que esperan ver su entorno mejorado y con una mayor calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!